están en las comunidades fronterizas del CENEPA y en la zona oriental amazónica del país también lo que hemos visto y hemos lamentado también en los últimos meses y los últimos años son asesinatos de defensores ambientales por parte, todo indica, de actores ligados a las economías negras que actúan en estos lugares. Puede haber protesta como la que acabamos de ver contra minería formal, por decirlo de alguna manera, pero también, qué duda cabe, hay una situación de indefensión frente a tala ilegal, minería ilegal, etc. Le damos la bienvenida ahora a Agustina Mayán, ella es defensora del ambiente del territorio, precisamente representante de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del CENEPA. Señora Mayán, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Hemos precisamente visto cuál es el reclamo en general de la implementación del protocolo para los defensores ambientales, pero en el caso específico de ustedes, ¿qué es lo que demandan? Gracias, muy buenas noches. A usted, gracias. En esta oportunidad estoy en Ciudad Capital, en nuestro país, Lima, con los defensores de cinco regiones donde estamos articulando nuestra lucha. Bueno, nuestra lucha es contra la minería ilegal, específicamente en mi región de Amazonas, provincia de Condorcank y distrito del CENEPA, donde está nuestra cordillera del Cóndor y ahí está nuestro pueblo, Aguajún de CENEPA. Los mineros ilegales han aumentado tremendamente y lo que nosotros estamos buscando es atención del Estado, nuestro Estado peruano, para que atienda con la interdicción e intervención. ¿Estamos hablando de oro, por lo general? Sí, minería ilegal es el oro, el oro específicamente. Y que, como sabemos, usan toneladas y toneladas de mercurio, que realmente es una sustancia pues controlada, prohibida prácticamente, y lo hacen sin ningún tipo de control. Efectivamente. El río CENEPA, como le digo, es un río donde cae y los niños se vayan todos los días como su piscina. Entonces, es un riesgo letal para ser humano de pueblo, Aguajún, que puede desaparecer. Entonces, nosotros como defensores colaboramos como peruanos, pero no tenemos administración de justicia. La que tiene es el Estado, que es su competencia. Y eso es lo que estamos buscando, agotando las instancias locales, regionales y nacional. Y lo único que hemos recibido hasta ahora es que el Ministerio Interior o MINJUS, que es su competencia, terminan diciendo que tienen muchas ganas de accionar, pero que no tienen dinero para accionar. Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? Cuando terminen también, igual que los demás defensores, con lo que va el año, tenemos 220 defensores muertos. ¿220 defensores muertos en lo que va del año? Desde 2011 hasta el año. Por supuesto. Entonces, nosotros seguimos también... ¿Los asesinan? ¿Asesinan? ¿Los mineros ilegales o quienes están detrás de esos intereses asesinan a los defensores ambientales? Por supuesto que sí, en diferentes acciones que los defensores luchan por su territorio. Puede ser tala ilegal, droga, en este caso, en nuestra zona específica, es la minería. Entonces, nuestra cordillera El Cóndor está siendo defendido por nosotros y lo que queremos es que el Estado accione oportunamente. Y estamos tocando la puerta en esa oportunidad. Mingus es la instancia competente para que nos pueda defender o para que pueda instar y que el Estado pueda accionar, en este caso, nuestro pedido específico, que es interdicción e intervención. No una sola. Porque si no, los tragueros ya saben que hay intervención al día siguiente y ya están operando de nuevo. ¿Tenemos un cálculo de cuántos mineros ilegales operan en la zona de la que usted me habla? Sí, hemos entregado informe al Ministerio de Interior, los puntos hemos sacado por comunidad, que lamentablemente algunos apos se han colorido. Entonces, estamos hablando de 10 comunidades, comunidades donde están coloridos los apos, en este caso por dinero, y que el mensaje es muy bonito. ¿Tienes el oro y te mueres de hambre? ¿Tienes dinero y de quién va a ser? Entonces, es fácil, mis mejores defensores han caído. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado no llega a mi zona. El Estado no invierte correctamente con los proyectos alternativos. Y estamos hablando de lo más, digamos, condenable. Estamos hablando de economías negras que traen prostitución, trata de menores, todo lo que se tiene que rechazar, todo lo que va en contra, incluso de los compromisos internacionales del Perú, como usted señala, para proteger a nuestros propios compatriotas. En este caso, comunidades nativas que antes han pasado por episodios terribles, lucha contra la subversión, ¿no? ¿Qué duda cabe? Etcétera. Bueno, esperemos, esperemos que la primera ministra en este caso, que viene, además de ser incluso defensor del ambiente, pueda tener un protagonismo adicional, ¿no? Para dar respuesta a las necesidades que ustedes están demandando. Esperamos visibilizar nuestra demanda para que el Estado actúe oportunamente. No, cuando ya estemos asesinados o cuando hay conflictos recién, actúe el Estado como pasó el tema de Baguazo. Una de las agendas fue esto. Nosotros vamos a seguir luchando, no tenemos miedo, porque existimos acá y justamente estamos compartiendo con los demás compatriotas de otras regiones, porque la lucha es una. Entonces, mañana vamos a estar en plantón, justamente visibilizando, convocamos a las universidades, los activistas que nos acompañan en esa lucha. ¿A qué hora es el plantón? A las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Agustina Mayán, gracias por estar con nosotros. Agradecerles la lucha, además, que ustedes llevan a cabo y, por supuesto, esperando que el Estado responda como corresponde. Gracias por estar. Sí, cuállate, mira. Pueblo Hondajín, cumpan jamón, huu, Samantha Huahui. Allí, saludos, hoy más es el PIA, pueblo Bajón. Sí, cuállate. Porque la señal de este Perú llega, eso sí, a todo, al último rincón de nuestro país. Vamos a una pausa. ¡Gracias por ver!